No me causes el disgusto, sabes que no me asusto, por muy grande que eso sea Pero cuando me libera, y me dice como es que estoy Ya que tanto te interesa, y no adivina el miedo Mete por aquí la mano, y tócale la cabeza Mete por aquí la mano nena, y tócale la cabeza Así que no que bueno, baila, así la pan, que bonito, comparte Así que no, que bueno, baila, así el que rico es Así que no, que bueno, baila, así el que sabor, ese amor Así que no, que bueno, baila, así Ella decidida viene, y la mente con amante Ella decidida viene, y la mente con amante La torre le dice Juan, que es suavecito aquí Un momento se entretiene y dice regocitada Es larga muy bien formada, pero lo que yo no siento Es que tiene el pico abierto y la cabeza fumada Al rincón lo va a poner, pero el pescado de Juan Después de caminar de Juan, no pudo reconocer Me impidió de aquel hombre, que ya se sobresentó Cuídala como presión, pa' entonces ella lo envíe Ella con esto tranquila, más grande la he visto yo Ella con esto tranquila, Juan, más grande la he visto yo Así que a lo que voy a bailar, el pico de mi correa Así que a lo que voy a bailar, va a bailar, que es sabroso Así que a lo que voy a bailar, pues enérgokes un poco más grande Así que a lo que voy a bailar, ya te lo memoré Porque a lo que voy a bailar, ya te lo memoré Así que a lo que voy a bailar, y si no hay un correa y que el 2 es mariposa y sin tiempo es caballo y que el 2 es mariposa y que el 3 es mariposa y yo cantando a mi que el 2 es el gallo 5 de 4 mañanas 25 de la fila y 19 de la fila y todo el que juega mucho dando la panza toda el que juega mucho y 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 ¡Gracias!